Puedes romper la cabeza, puedes romper la cintura, los ojos y las caderas Puedes romper la cintura, los ojos y las caderas Pero la calzadín, pa' que yo te lo quesnega Pero la calzadín, pa' que yo te lo quesnega Cuando un botel se besa, no se pesa la fiesta Cuando un botel se besa, cuando un botel se besa Ahora que yo te lo quesnega